Hola hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video mas Lo siento tal vez el titulo de este video muchos entraron luego luego para decirme de cosas Pero pues de algun modo podemos interpretar esto Pues para los que salieron evidentemente fue una traicion Y para los que se quedaron pues parece ser que meditaron bastante bien las cosas Pero en fin fíjense si no saben ni de que estoy hablando Vamos a empezar poco a poco Y es que antes que nada hay que dar pagina, hay que dar credito perdón A la pagina de instagram chismes de hexatlón Esta informacion pues viene de su cuenta Si ustedes no lo siguen la verdad vayan a este momento a instagram Síganlos que la verdad hacen un trabajo pero excelente Una labor magnifica compartiendo esto de los chismes Es una comunidad bastante grande Es muy agradable estar ahi para todos los que nos gusta hexatlón Nos gustan los chismes y los spoilers porque no hay que decirlo asi Si no quieres que te spoilen pues no entres Porque luego muchos se quejan En fin una vez que di ahi esto y no es comercial pero en serio síganlos Ya le vamos a dejar de lado eso Fijense que ahora resulta que se encontró una usuaria de esta pagina Se encontró a Irving, a nuestro querido Irving Cuando estaba tomando el autobús Y en la pagina chismes de hexatlón comparten esta informacion Vamos a leerla juntos Aquí la pagina le contesta que como lo vio, que fue lo que paso A lo que esta chica responde Pues estaba todo perdido y me acerque a saludarlo Y le pregunte que como le habia ido Me dijo que bien, que la verdad si habia estado feo Y que todos los azules habian acordado regresar Pero que al final 4 se arrepintieron Y decidieron quedarse Lo cual pues ahi esta raro porque dice 4 Osea super traicion dijo que el llego desde lunes O 3 se arrepintieron No recuerdo 3 o 4 se arrepintieron Asi lo dijo Ahora sabemos que Pues seguramente quiere decir que 3 se arrepintieron A lo que pues en la pagina Los administradores le dijeron Oye manda una foto para ver si sigue cierto Muchas veces asi se hacen los chismes Raro una pagina que se llame chismes de hexatlón Pero la verdad Son muy acertados en lo que dicen Entonces La chica pues mando esta foto Donde se puede ver ahi A Irving Y ella dice que si que se lo encontraron En el área central Para tomar el autobús Ella y su novio Que son los que iban a entregar Ahi bueno Al autobús Dicen me lo encontre Pura casualidad Porque yo ahi tomo el autobús Y te digo que nos Se pusieron a platicar prácticamente Entonces esta es la información que hay Esto es lo que esta circulando Entonces podría ser Totalmente cierta Es una teoría Vemos ayer pobre Irving La verdad es que Yo creo que el se tenia que haber quedado Como fanatico de hexatlón Reconozco la grandeza que el tenia Le faltaba mejorar como a todos Pero para mi era de los que Podria haberse llevado el hexatlón Era un relampago en los circuitos Sin duda Se le va a extrañar bastante Y pues basicamente Lo que el dice resumidas cuentas Es que todos acordaron Salirse Y a la mera hora Pues ya sabemos que fue Javi Natalie Y Evelyn Decidieron quedarse Decidirse arrepintieron Dijeron Sabes que vayanse ustedes Nosotros no nos vamos Ya pensamos las cosas bien Y pues es lo que estamos viendo En estos momentos En televisión Pero tu que opinas Acerca de esto Crees que realmente fue una traición O simplemente pensaron Y las cosas Decidieron Pues seguir A buscar su sueño Que tanto esfuerzo les costó Y los otros de plano Pues si decidieron irse Sin pena ni gloria Van a ser recordados En el hexatlón Perdón que lo diga así Pero Pues es que ya estaban ahí Ya tenían todo No sabemos realmente Que paso Si es esto Pues Irving Esta confirmando Toda esa historia Acerca del avionazo Y todo eso Pero en fin Cada quien tendrá Su propia conclusión Si te gustó este video Te invito a que te suscribes Te suscribas Perdón Y le piques en la campanita Para que no te pierdas Ninguna Pero ninguna noticia Donde quiera que andes No olvides sonreír Y cerramos transmisión Bye